¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Master y estamos acá en el canal para echarle un vistazo, bueno no un vistazo, para echarle una patada a Cynthia, porque básicamente lo que vamos a hacer es combatir contra ella en este combate sofiante 2 del evento de los trenes, del evento básicamente de los hermanos del Metro Batalla. Así que bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar, o no voy a tratar, no, lo hice, ya lo hice, fue a la primera, sencillito, no es difícil de hacer el combate con personajes free to play que pueden conseguir tranquilito, así que no se desesperen porque lo van a poder hacer, obviamente si tienen algún otro personaje de Theselia y sobre todo si tienen las fortalezas, es decir, es tipo Roca, les puede ir obviamente mejor, pero bueno, ya sea Larcheop o por ejemplo también sea Dianzi, Si les puede servir, que sea lisa y tal, obviamente, claro, esto es más que todo para las personas que sientan que no tienen lo necesario, igualmente creo que el combate tampoco es tan difícil, así que aunque tengan algo de Theselia realmente roto, lo van a poder hacer igualmente. No tiene tampoco nada raro el combate, no te van a envenenar así a lo loco, no te van a estar, no sé, paralizando, quemando, subiendo esa elevación. O sea, no, el combate realmente no tiene nada que pueda complicarte tanto, sin embargo, bueno, este es el equipo de este lado, siempre se me olvide, está de este lado, de este lado, porque claro, obviamente yo no lo veo, pero está ahí. El equipo que voy a estar utilizando, tenemos a Gerania, que es un personaje que pueden conseguir en la historia, tenemos a Cerperior que también es de la historia y tenemos a Kuduren que es evento legendario. Quiero decirles que en su caso, de no tener a Gerania como yo, que la tengo ex y tal, cámbienlo, o sea, colocan a Cerperior para que reciba el daño y que por ahí esté aguantando, o sea, simplemente esté de segunda Gerania. Bien, ahora, sí puede pasar que les peguen volador y Nancy es débil volador, pero bueno, ahí tienen curaciones y ese tipo de cosas, así que no hay ningún problema. De hecho, Nancy tiene mejor defensa especial que Cerperior, perdón, que Suana, o que Gerania, entonces pudiera irles mejor porque hay bastantes movimientos especiales en esta etapa, pero bueno, a mí me fue bastante bien así, yo simplemente les digo que, bueno, pueden hacer ese cambio si sienten que eso suena, está tres repeticiones o lo que sea y no pueden de repente aguantar tanto. Sin embargo, como les dije, curaciones tienen, tienen poción. Ok, los tableros lo tienen de aquel lado también, básicamente, este me falta por aquí, ok, perfecto. Básicamente lo que tenemos ahí es el tablero de Suana, Poswana, como lo llamo yo, clásico de toda la vida, Poswana. Tenemos por acá a Cerperior para recuperar el movimiento de entrenador y tal, y por ahí Kyuren va a movimientos compi, combi impulsado, va a dar características que obviamente le viene bastante genial, y tener el combi impulsor, el impulsor, un llena barra para el mundo gélido, las dos casillas de movimientos compi, y todo bien. Vamos a echar un vistazo al combate. De una vez lo hice, realmente pues, bastante sencillo, sentadito estaba yo haciéndolo, pim, bam, bum, adiós. No sé, realmente no es complicado. Ok, simplemente le riemos qué ha sucedido. Le subimos la velocidad al equipo, que nos viene bien básicamente en este equipo. Pero sí, es verdad que vamos a tener solamente aumentada la defensa física, pero como les dije, tampoco es que es una locura, porque ustedes le van a bajar ese ataque físico y ataque especial a el Togekiss. Así que, cualquier cociente que realmente les esté haciendo, ustedes igualmente lo están mitigando bastante, gracias al ruido de guerra de su Kyuren. Así que por ese lado no se preocupe. Ok, importante la velocidad, porque Kyuren es un personaje bastante lento, y bueno, no quizá por lo lento. Lo lento tiene que ver, pero consume cuatro barras su movimiento mundo Helio, entonces por ahí, pues obviamente es donde más van a sufrir. Fíjense que igual ya estamos a más 6 de velocidad, gracias a que Suana recuperó. Tenemos el movimiento Arancí para esto, que llena barras. Acá él me comió un turno, pero no hay ningún problema. Voy a subirme el crítico con mi Kyuren, recuerden que es importante subirse al crítico para estar pegando como debe ser. Por ahí, pues, a utilizar movimiento. Si Su Energibola quiere y empieza a bajarle la defensa especial al rival, les viene genial. Cosas fastidiosas de la etapa es que sube mucha velocidad. O sea, se están subiendo velocidad fácilmente, realmente. Se ponen a ir a utilizar que si velocidad X múltiple, que si no sé cuánto. Entonces ustedes pegan más duro, mientras más hayan bajado la velocidad del rival. Y se van a dar cuenta de que muy fastidiosamente, pues, los perros se van a estar subiendo tras de la velocidad. Obviamente en esta etapa ustedes como que les va mejor ir por físico. Porque, de hecho, es lo que te piden técnicamente. Porque, este me va... Esto es clásico, yo sabía que se me iba a apagar la luz. Qué porquería. Este, bueno, ahí me curé. Voy a tratar de seguir bajando la velocidad. Y se van a dar cuenta cómo va a empezar a subir otra vez la velocidad. Esa barrera de ataque especial que colocó. Obviamente, si no es crítico mi movimiento, lo va a mitigar bastante. Así que por ese lado, pues, tiene una cierta ventaja. Pero fíjense cómo voy ahí pegándole. Entonces, yo le bajo la velocidad. Y el perro va y se sube más 2 de velocidad. Entonces, como que... Muy poco le llegué yo a pegar a menos algo de velocidad. O sea, de verdad, fíjense cómo ahí va. ¡Pam! Apenas por acá es que voy medio emparejando. Bueno, por lo menos al centro. Y ahí tengo en menos uno es al... Este, al... Al Ariblu. Al Ariblu, ya sé. Al... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llega el nombre de Ariblu y no me llega el nombre del Pokémon como tal? Altaria. Ahí estamos pegando. Bueno, fíjense que, bueno, ahí me puede pegar cualquier cosa. Realmente ya acá no hay ningún problema. Porque fíjense cómo vamos tranquilitos derrotándolos con nuestro movimiento. Y mientras más le bajemos la velocidad, más duro le vamos a estar partiendo la madre. Ahí pueden curar a Susana si quieren para que no sufra. Pero igualito ya el daño está hecho. Ahí le pegamos. Mientras sea crítico todo bien. Si no es crítico igual le vamos a pegar bastante bien. Así que no hay ningún problema. El equipo se lo pasa tranquilamente sin complicaciones. Si les diría yo que cambien a Serperior por Susana. Porque es más fácil tener a Susana... Perdón, a Serperior X. Porque básicamente es tutorial y tal. Que a Susana. Entonces pueden cambiarlo. Hagan el primer movimiento combi con Serperior. Como lo dice ahí para que ganen la determinación. Y luego pues se ponen a pegar con todo con Kyureen. Así que Kyureen ahí debería resolver completamente el problema. Fíjense muy bien cómo con ese combate hemos completado tanto el emblema de 4 estrellas como esta monedita. Hemos conseguido una misión para tener esa monedita de 4... Perdón, de sabotaje. Que nos viene genial. Por ahí yo tengo potenciadores por los emblemas que me he ganado. Porque ya yo había jugado este evento. Así que por este lado totalmente listo y ya. Ahora lo que queda es que sigan desbloqueando y consiguiendo billetes para que desbloqueen la historia que queda. Luego van a estar combatiendo contra los hermanos del tren. Así que con Serperior y Karil van a tener un combate beso ellos dos. Y tampoco es muy difícil. No es muy difícil. Realmente creo que no sacaré video de eso. No lo veo tan complicado. Pero bueno, ahí veremos. Ahí veremos. El día que lo podamos desbloquear, quizá. Quizá lo suba. Esto. Suscríbanse al canal si no se han suscrito porque salió la super mega animación. Suscríbete. No se olviden que acá tienen mis redes sociales. Que están tapando mi morada cara. Porque está todo morado. Cuando se va la luz esa que está ahí arriba. Se va todo la verga. O sea, todo esto queda súper morado. O sea, para que ustedes vean lo que es las luces de color. Y la que debería. La que me enfoca a mí. La que me da a mí la nitidez. Que me hace verme normal. Pues aquí no está. Y básicamente pues me veo raro. Pero no importa. Tienes acá abajo en la descripción de este video. Los links para entrar a la comunidad de Telegram. Y Discord donde pueden conocer a muchísima gente. También nos pueden ayudar a que mejoren mucho. Porque obviamente gente que tiene ya rato jugando. También puedes compartir todo. Tus tiradas. Lo que sea. Por ahí lo puedes hacer. Quiero saludar a las personas que comentaron el video pasado. Son suspendidos. Leckrepound. También tenemos a Ita. Tenemos a Paco Gami. Carlos Luis. Pedro. Andu Kuo. Miguel. También Juan David. Blutaro. Carlos Terán. Sonny. Muchísimas gracias a todos por dejar sus comentarios. No se olviden que tienen un link para ir a la sección del miembro al canal. Donde pueden ver algún contenido levantado. Así que no se lo vayan a perder. Vayan a echar un vistazo. Y muchísimas gracias también a los miembros del canal de YouTube. Que son ya parte de esa sección de miembros. Y también a los suscriptores de Twitch. Que ayudan a que este canal pueda seguir subiendo el contenido. Y que obviamente pueda también ir mejorando poco a poco la calidad. Todo esto se trata de reinvertir para que ustedes vean esa mejora. Para que cada vez tengan contenido de mejor calidad. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. Este Godie Master. Su canal de Pokémon Masters. Y chau chau. No se olviden. Ojo. No se olviden que acá abajo tienen el Twitch. Por ahí vamos a estar jugando esta semana alguna cosita más. O sea. Tengo los videos normalmente de Master. Pero también tengo por ahí. Toad of All Guys. Que si el Taimening. Que si. Bueno. El Genshin no sé. Porque tengo algunos problemas técnicos. Pero no importa. Pásense por allá. Porque está bastante genial. Nos vemos en el próximo video. Ahora sí. Y chau chau.